En la dieta de los mexicanos, alrededor del 30% de las calorías que consumen al día provienen de alimentos ultraprocesados, informó la especialista Ana Muguiá Serrano del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Una característica de estos alimentos ultraprocesados es que casi siempre pueden llegar a tener más de 20 ingredientes. Tienen una elaboración industrial. Se les añadió azúcar, grasa o sal, más aditivos como colorantes, saborizantes, sustancias que no existen naturalmente en los alimentos. Desde el primero de octubre del año pasado se implementó el etiquetado frontal de advertencia con cinco sellos y dos leyendas que alertan sobre el contenido excesivo de calorías, azúcares, grasas, sodio, cafeína y edulcorantes. Entre los alimentos no saludables que más consumen los mexicanos, las bebidas azucaradas están primero en la lista. Este alimento es el mayor consumido en todos los grupos poblacionales, o sea, tanto en niños pequeñitos de un año hasta niños, adolescentes y adultos. Y bueno, esto también lo podemos ver en nuestro consumo. También se sabe que el 70% de las calorías que nosotros ingerimos de azúcares añadidos provienen de estas bebidas azucaradas. Para inhibir el consumo de alimentos ultraprocesados se dispuso la eliminación de personajes en los productos. Hay estudios que han visto, por ejemplo, o sea, que han evaluado alimentos, por ejemplo, con personajes y sin personajes, siendo el mismo alimento. Y los niños dicen que los alimentos que tienen, digamos que el personaje son más sabrosos, a pesar de que sea exactamente el mismo producto. La especialista en nutrición enfatizó que el grave problema de la obesidad en México es multicausal y que no se puede esperar que una sola estrategia como esta del etiquetado frontal de advertencia vaya a incidir en la disminución del problema. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.